Ponga mucha atención, aquí le tenemos algunas recomendaciones para reforzar la seguridad de su hogar. La seguridad es indispensable en nuestro hogar. Con frecuencia, relajamos las medidas pensando que en nuestra casa estamos seguros, pero es importante que reforcemos las condiciones en las que el inmueble se encuentra para evitar allanamientos y robos. Es importante reforzar todos los accesos a nuestro domicilio, tales como tragaluces, ventanas, puertas individuales de estacionamiento y bardas. Instale mirillas en las puertas de entrada a la casa para que pueda ver quien llama a esta. Procure tener iluminación suficiente en la entrada, patios y parte posterior. Ayúdese con sus vecinos de absoluta confianza para que vigilen su casa durante su ausencia, incluso pídales que recojan su correspondencia. Agilice la entrada a su hogar, llevando en la mano la llave y abriendo la puerta con rapidez. Cuando salga, aunque solo sea por unos instantes, cierre perfectamente todos los accesos a su hogar. Si pierde las llaves de la casa, de inmediato cambie la combinación o las cerraduras. Si nota la presencia de sospechosos, repórtelo al 911. No le abra a vendedores ambulantes, prestadores de servicios que no haya solicitado y cuando lo haga, revise que estos porten identificación o gafete. Entre otras recomendaciones también está el limitar la visibilidad desde el exterior. Por ejemplo, si usted tiene una reja, como el caso de este domicilio, de esta manera puede tener también control de lo que podrían o no estar observando a la distancia en su domicilio. Recuerda, además, no permitirle el acceso ni tampoco abrirle la puerta principalmente a desconocidos. Conocidos.